Hasta el momento todos los datos numéricos o textuales que hemos escrito en nuestro programa los hemos hecho como programadores eso significa que hemos escrito los datos directamente en el código sin embargo los programas usualmente requieren que los usuarios que utilicen el programa ingresen valores ya sean numéricos texto o que den clic en algún botón etcétera para interactuar con el usuario lo más básico que vamos a empezar a utilizar es algo llamado escáner y el escáner es una clase en java que ya está creada pertenece a una librería ya es algo que el lenguaje nos lo da y que nos permite solicitarle datos al usuario a través del output o salida o entrada en este caso para utilizar este escáner en java tengo que crear el escáner el nombre de ese escáner es escáner y tengo que darle un nombre lo voy a llamar esc y la anotación para crear este escáner es algo así bien tal vez esta esta línea sea poco intuitiva más adelante iremos explicándola más en detalle pero esto se llama crear una instancia de una clase llamada escáner lo que ocupamos a ver en este punto es que este escáner no está en mi programa en esta línea de código por lo cual tengo que importarlo a esta clase tengo que traerlo de las librerías de java para poder utilizarlo en esta clase para realizar esa acción puedo hacerlo a través de una palabra reservada que se llama import y ese import nos permite importar algo que sería el java el escáner que se encuentra dentro de un paquete llamado java útil hay una forma adicional una forma corta de realizar este import sin tener que escribir esas palabras sino que es una facilidad que nos da el id y es simplemente dando click en el bombillo con el punto rojo diciendo que hay un error porque no está este escáner en el programa dándole click y dando en add import for java útil scanner es importante chequear bien que le demos a esta opción y no le demos a por ejemplo crear clase porque voy a realizarlo en este momento si le doy click igualmente acá va a realizarse o va a tener va a haber un error ya que no estoy importando la clase la librería escáner que me permite solicitar cosas al usuario sino que estoy creando una nueva clase que no tiene realmente nada que ver con lo que ocupo en este caso fue un error que cometí al haberle dado click en un lugar incorrecto entonces para corregir el error voy a darle click derecho suprimir al archivo lo puedo eliminar chequeando las las dependencias en este caso no hay ninguna no hay ningún problema y lo correcto sería entonces como mencioné add import for java útil scanner se hace el import y ahora voy a poder utilizar ese escáner en esta línea para en lugar de literalmente yo como programador darle un valor a esa variable poder solicitarle al usuario algún valor para que esta variable lo tome y eso se haría diciendo sc que es el nombre de este escáner que cree punto y cuando yo digo esto que es el nombre de ese escáner punto lo que me despliega aquí es algo llamado métodos y después veremos que son métodos entonces el método que yo requiero dado que esto es una variable de tipo entera es solicitar el siguiente entero el nombre correcto sería nextint siguiente entero esto lo que va a hacer es que a través del output le va a solicitar un valor al usuario y ese valor yo lo voy a poder utilizar de la misma forma que lo hubiera hecho si yo le hubiera dado el valor desde el programa lo ejecuto vemos que dice que el programa esta corriendo pero no hace nada no despliega nada a pesar de que hay un print line una impresión una impresión y es porque en esta línea por decirlo de alguna forma el programa esta detenido esperando a que nosotros digitemos un número le demos enter para que en la línea de abajo salga el valor de la variable para notarlo aún más claramente puedo realizar esta modificación al código lo vuelvo a correr digito un 3 y vemos que esta línea de acá es la que se imprimió por esta línea 11